La Secretaría de Salud, que es quien conduce la situación de la atención a este programa, que bueno, ya hemos tenido la experiencia en otras situaciones y en condiciones muy diferentes, es la que está marcando exactamente la pauta de cómo hacerlo. Hay suficientes vacunas para el Estado, no tenemos problema, es una situación que se presentó y que ellos lo tienen muy controlado y que estaremos muy atentos a sus condiciones para que se cuide bien este tema. Hay una recomendación desde cómo lavarse las manos, cómo asearse, todo lo que tiene que ver la higiene, pero vamos a partir de que es un caso el que se ha presentado únicamente, así nos lo ha hecho Saber Salud, nos ha hecho a través de todo el sistema de salud y educación que tenemos en comunicación. Recuerden que ya se pusieron a funcionar todos los consejos de sanidad en el Estado y a través de ellos es como vamos a estar actuando en el sector educativo. Con imágenes de Roberto Fuentes, informo para RCG, Ana Ponce.